Para los días 1 y 2 de noviembre, los campos santos a cargo del municipio estarán abiertos de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Para ello se llevará a cabo un operativo en colaboración con seguridad pública, movilidad, protección civil y fiscalización, con el fin de mantener el orden y garantizar la seguridad de los visitantes, así lo informó la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Cada año antes de la pandemia de COVID-19 se tenían la visita de hasta 5.000 personas por día. Durante la contingencia sanitaria en 2020 no se permitió el acceso. Después de la pandemia en el 2021 se redujo la afluencia e incluso las horas de visitar los panteones para evitar contagios, además de que no se permite el acceso a menores de edad ni adultos mayores ni embarazadas. Para el 2022 la apertura fue al 100% de su capacidad. Se hace la invitación a la ciudadanía a mantener el orden dentro de las instalaciones del panteón. Se recuerda que está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas y en estado de ebriedad. Se exhorta a respetar y no dañar las tumbas, así como a depositar la basura en los contenedores que se ubicarán en el lugar, además de respetar los tiempos permitidos. Con imágenes de Alejandro Díaz, Enidia González, reportera, Meganoticias.